qué tal equipo sed bienvenidos a madrid buceo en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los diferentes trajes de buceo que tenemos en el mercado y cuando utilizar cada uno de ellos bien pues lo primero que vamos a hacer es explicar qué diferencias hay entre los diferentes tipos de trajes de buceo que tenemos y cuando vamos a utilizar cada uno de ellos entonces la primera clasificación que tendríamos serían los trajes húmedos los trajes húmedos están hechos de neopreno y la capa de protección nos la proporciona el espesor de dicho traje también a mayor espesor mayor flotabilidad entonces este es el neopreno que seguramente sea más utilizado son los más baratos y seguramente sea el que hayáis utilizado en vuestro curso de open water entonces dependiendo de si este es largo o es corto o el espesor que tenga podemos utilizarlo en unas condiciones o en otras dentro de estos elementos que tendríamos el primero sería el traje corto o shorty son trajes que dejan parte de las piernas al aire al igual que los brazos es como si fuera un peto de manga corta por así decir y son trajes que apenas proporcionan flotabilidad porque porque son muy finitos y están pensados para cuando la temperatura del agua es en torno a 27 grados o más personalmente a mí son un tipo de traje que me encanta es muy cómodo bucear con ellos porque además apenas requieres plomo se quitan y se ponen con muchísima facilidad no te tienes que estar peleando ahí con el neopreno que es una de las cosas que suele ser más engorrosa dentro de todo lo que es el buceo y el problema es evidentemente que si la temperatura del agua es un pelín baja bueno normalmente baja tampoco demasiado pues no podemos bucear con ellos o no estaremos cómodos durante toda la inmersión después tendríamos el traje largo dentro del traje largo se suelen fabricar de diferentes tipos normalmente los más comunes son de 5 pero también los hay de 7 milímetros 7 milímetros con capucha sin ella entonces aquí hay un abanico más grande y por tanto dependiendo del espesor que tenga como he comentado antes y también de si tienen capucha o no tiene capucha pues nos podremos bucear con ellos en un margen mayor de temperatura el traje largo por excelencia es el de 5 milímetros que como he comentado es el que se suele utilizar en la mayoría de centros de buceo y este nos proporcionaría una protección también esto depende de los frioleros que seamos y demás pues en torno a los 16 hasta 27 grados en esa horquilla nos moveríamos con este tipo de trajes si tiene capucha y si son de más espesor pues estaremos más cómodos con estas temperaturas cuál es el problema de estos trajes yo el mayor problema que veo es el tema de ponérselo al ser largos es un poco complicado no te tienen que hacer arrugas no es como un neopreno corto que te lo pones te cierras y ya está y el tema del plomo como he comentado un elemento que proporciona mucha flotabilidad dentro de nuestro equipo recordamos que tenemos que hacer un balance entre el plomo que llevamos y la flotabilidad que tenemos es el tema del neopreno a mayor espesor de neopreno más burbujitas tiene este dentro de los tejidos entonces más va a flotar cuanto más vaya a flotar más plomo tenemos que ponernos luego tendríamos otro tipo de traje que son los semisecos los trajes semisecos están hechos también de neopreno pero a diferencia de los anteriores estos tienen unos ajustes muy potentes lo que es en muñecas en el cuello y también en la parte del tobillo además de una cremallera estanca esto que proporciona pues que no entre tanta agua y si entra este agua muchas veces cuesta que salga de nuevo fuera de tal modo que se acaba calentando porque porque entre nuestra piel y el neopreno queda una capa de agua que finalmente se acaba calentando entonces estos neoprenos son también una muy buena opción y con ellos podemos bucear en aguas que estén dentro de una temperatura de entre 16 y 10 grados y como contrapartida pues igual que el anterior son complicados de poner son todavía más complicados de poner que lo que sería un neopreno largo porque porque además de ser largos ser espesos tienen el tema del cierre en los puños y en el cuello que también si no estamos acostumbrados a ello puede agobiarnos un poco o puede sernos muy incómodo y también que requieren más cuidado estos neoprenos también tienen una cremallera estanca que es bastante delicada no es como una cremallera normal que se puede tener en un neopreno normal en un neopreno húmedo que además conviene también lubricar y otro de los problemas que veo yo con este tipo de cremalleras es que normalmente estas cremalleras están colocadas en la parte posterior de tal modo que tiene que venir alguien a cerrártela cuál es el problema y eso lo que yo he visto muchas veces si la persona que va a cerrártela es un poco zarpas o no tiene un traje húmedo o un traje semiseco perdonadme un traje seco os la jugáis un poco porque porque son cremalleras que aún estando bien lubricadas tiene que hacer un cerrado muy correcto hay que tratarlas con cierto mimo y en más de una ocasión yo he visto oye me puedes cerrar sí cojo pegan el tirón se parte el cursor se parte alguno de los dientes y ese traje pues prácticamente hay que tirarlo si es cierto que las cremalleras se pueden cambiar pero es algo bastante engorroso es algo bastante caro y en general es un poco una faena porque porque si no hay en el barco gente que esté acostumbrado a manejar este tipo de cremalleras o que sepas que puedes cerrarlo te juegas muy mucho a que te lo rompan es cierto que hay algunos trajes semisecos que tienen el cierre por delante pero no es lo habitual y a mí personalmente es una cosa que me tira bastante para atrás a lo de comprarme un traje de este estilo puesto que a mí me gusta ser lo más autónomo posible y sobre todo si la seguridad o la seguridad no si el mantenimiento de mi equipo se puede ver perjudicado por otra acción de otra persona es algo que me tira bastante para atrás pero bueno la verdad es que es una muy buena opción en cuanto a trajes porque son bastante calentitos proporcionan bastante calor y no es algo que necesites excesivamente plomo o que haya mucha diferencia entre bucear con un traje largo y un semiseco el siguiente tipo de traje sí que es un poquito más complicado de manejar que son los trajes secos los trajes secos son muy parecidos en cuanto a las cremalleras y en cuanto al tema de los de los tierres en los puños con los trajes semisecos lo único es que además este tipo de traje tiene una serie de válvulas tiene una en el pecho y otra en el hombro una sería para llenarlo de aire y otro para descargarlo que lo que hace es que no entre agua en su interior entonces este tipo de trajes son más complicados a la hora de saber manejarse con ellos debajo del agua aunque son también bastante intuitivos no es algo que a lo mejor de primeras se consiga pero en cuanto haces dos tres inversiones con ellos se suele tener bastante dominado con un dominio bueno una persona que ya evidentemente sepa bucear con un neopreno corto este tipo de trajes lo bueno que tiene es que tu piel no entra en contacto con el agua cuál es el problema que en sí no abrigan me refiero la protección contra el frío viene proporcionada por las capas de ropa que llevemos debajo pensad que es como un chubasquero tú si te pones un chubasquero no te calas no te mojas pero si no tienes ropa debajo pasas frío pues digamos que más o menos esto es lo que pasa con este tipo de trajes dentro de este tipo de trajes tendríamos dos tendríamos los trilaminados o los de neopreno aquí la verdad es que hay divergencias hay un tipo de gente que prefiere unos hay otro tipo de gente que prefiere otros al final yo creo que para buceo recreativo cuanto gustos colores y cuanto más como estés tú con tu equipo mejor entonces qué tipos de trajes tendríamos como he dicho neopreno y trilaminado los de neopreno suelen ser más baratos y proporcionan un poco más de protección frente al frío pero como he dicho siempre es conveniente ponerse a ropa debajo los trilaminados son un poco más voluminosos pero yo creo que también es muy buena opción porque normalmente aguantan mejor el trato duro otra cosa importante es la ropa que llevéis debajo no tiene que ser una ropa tipo algodón algo que si sudáis absorba el sudor o si os entra algo de agua que lo chupe porque porque si no vais a tenerlo directamente en contacto con la piel y poca protección os va a ofrecer lo mejor es utilizar una rata o algo de ropa debajo quizá también una sudadera o algo así también para evitar que el equipo nos plaque que me refiero con que el equipo nos plaque si nos sumergimos al igual que hemos visto en todas nuestras clases de física y demás la presión aumenta y el volumen disminuye que sucede con los trajes húmedos que perdón con los trajes secos que conviene que queden un poquito holgados que posiblemente nos plaque y se nos pegue directamente a la piel e incluso nos pellizque esto si llevamos algo de ropa nos lo podemos evitar aunque si es cierto que tenemos que estar controlando bien la cantidad de aire que tenemos tanto para la flotabilidad como para evitar este este placaje así que nada con esto hemos acabado espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima hasta otra